esta semana nos hemos enterado de todo tipo de noticias gracias a la vedette compartiendo la vez que se le cayó una peluca en pleno programa en vivo asegurando que no habrá boda entre belinda y nodal y sobre sus dos sesiones de sexo a la semana como secreto para mantenerse radiante a sus 68 años te recomendamos mambo así fue el día que a lin mai se le cayó la peluca en pleno programa en vivo la última noticia de la vedette ha impactado a los fanáticos dejándolos con la boca abierta y el ojo cuadrado debido a que publicó algo que muchas personas creerían como algo biológicamente imposible la noticia involucra el recibimiento al mundo de un futuro bebé y así es la madre será lin mai lin anunció en un post en su cuenta de instagram que actualmente cuenta con tres meses de embarazo y publicó una serie de fotos con el cantante marcos de uno el prometido de la actriz que es 30 años menor estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y marcos de uno está muy contento que será papá escribió junto con el carrusel de fotos que compartió en su cuenta el post ha obtenido todo tipo de comentarios como ya siéntese señora hoy es día de los inocentes y será tatarabuela y algunos internautas incluso llegaron a pensar que hoy es día de los inocentes https barra barra www.milenio.com barra espectáculos barra famosos barra link guión may guión anuncia guión embarazo guión mama guión prometido guión marcos guión de uno